Y los tips de cuarzo, les voy a dar tantitos nada más tips de cuarzo, uno es buenísimo. Van a poner en el champú, en el que usan ustedes así normal, ese lo he dado desde hace como 30 años ese tip. Es más, creo que hasta ya venden, fíjate, se me adelantaron, venden champús con eso. Pero la única que tiene un perfume con cuarzo soy yo. Van a ponerle a su champú, el que usas todos los días, no que no se laven el cabello todos los días, porque se les daña. Le vas a poner una matista a tu champú, te va a crecer tu cabello, pruébalo, no es broma. Dos, le vas a poner a tu crema de día o de noche un cuarzo rutilado, el cuarzo rutilado contiene filamentos de oro y de titanio. El cuarzo dentro de nuestra crema la magnifica y la hace todavía mejor. ¿Quieres dormir relajado, tranquilo, sereno, aparte de que quiten sus teléfonos inteligentes? Pongan al lado de su cama un cuarzo rosa y un cuarzo de amatista. Eso les va a dar relajación y tranquilidad. Si tienen niños pequeños, por favor, no dejen nada de esas cosas pequeñas al alcance de los niños, porque yo me preocupo bastante. Óigame, yo no puedo estar en su casa todos los días rechecando ahí los cuarzos donde usted los dejó. Señora, qué barba. Y luego ahí misada dijo que un cuarzo, por eso no se lo deja al alcance a la criatura. Es como cuando les digo que enciendan una vela, ahí la dejan. Es un ratito. Oye, me enterré de gente que tiene la vela prendida toda la noche. Que agobio mínimo pongan en un plato con agua ahí. Pero no, eso no se hace. Ya salí de mamarra y bañona, ¿verdad? No, no, si es que me preocupa, porque de repente dejan los cuarzos muy a la mano y son cuarcitititos y los niños no saben, se los meterán en la boca, los oídos en el baño, usted a saber.